Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos nuevamente con la inseguridad y la represión en el barrio Padre Carlos Mujica. El domingo pasado Brian, de 23 años, fue asaltado por un par de delincuentes en el barrio que terminaron con su vida. Y la policía no estuvo para prevenir ni evitar el crimen, pero sí estuvo hoy para reprimir a los familiares y amigos de Brian que estaban cortando el Paseo del Banjo en pedido de justicia y más seguridad para nuestro pueblo. Hoy estamos acá reclamando por la muerte del asesinato de mi primo Brian, un pibe humilde, trabajador, no le hacía daño a nadie. Subieron, lo mataron como un perro. Mi padre estaba trabajando en la Villa 31, barrio Ferroviario, Manzana 100, pasa 34. Él subió, estaba trabajando hasta las 4 de la mañana, estaba tatuando, subió a buscar algo a su casa. Tres ladrones subieron atrás de él. Lo mataron. Lo empujaron del tercer piso, del cuarto piso, porque mi primo no se dejó robar. Lo tiraron, lo mataron. Dejaron una familia, un hijo sin padres. Y la verdad estamos solamente pidiendo justicia, que se haga justicia. No me merece morir de esa forma, mi hijo. Y el laburador, un buen padre, que no le había arrancado hoy en día de justicia. Eso lo único que pide es justicia, que se haga justicia, para que no haya más muertos en el barrio. Dejaron a un niño y una familia destrozada, sin padres, sin nada. Solamente pedimos justicia, justicia por Brian. Puede ser que nos mate por un celular, por poco plata que nos queda, nos mate. Queremos justicia. ¿Qué daño pudo haber hecho él para que lo mataran así? Está bien, lo robaron, está bien, pero matarlo no. Yo creo que no, eso es algo injusto. Pido justicia, espero que sea de la justicia. Y me da mucha impotencia y bronca, porque le arrebataron la vida de esta manera. Nadie tiene derecho a arrebatar la vida a nadie y pido justicia. Justicia para Brian y para todos aquellos que murieron anteriormente a causa de un robo o a causa de un gatillo fácil dentro de la villa. Por todo pido justicia. Sabiendo que le arrebataron la vida a Brian, los vecinos y la vecina del barrio Mujica pedimos seguridad. Pero no esta seguridad que tengo detrás que quiere venir a reprimir. Queremos la seguridad de todos los pibes y pibas del barrio Padre Carlos Mujica. Necesitamos seguridad, porque a muchos pibes lo están matando. Necesitamos seguridad, porque la policía se encierra, no salen a la calle a custodiar. Tienen un trabajo como nosotros, que somos de la villa. Atención, atención. Llega la policía con sus motos. Están intimidando a los vecinos. Era una marcha pacífica. La están empezando a desalojar. Ahí se escucha la orden de la policía, que dice que desalojen la autopista. Están empezando a correr a todos los vecinos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Arrendame la policía! ¡Ahí está la renta, hijo de la policía! ¡Mirá, Diego! ¡Mirá, Diego! ¡Mirá la cabada que te mandaste! ¡Eh! ¡Ahí está la renta! ¡No es otra de los pibes! ¡Los policías! ¡Legame la cabeza de Diego Fernández! ¡Mirá la cabada! ¡Oh! ...para reprimir era una marcha pacífica. Porque mataron a un pibes. Y cuando tienen que estar, no están. Pero para reprimir, sí! ¡Eh! ¡L, de final, no están matando! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí lo estamos viendo como la policía de Los Empujones está liberando el Paseo del Bajo. están corriendo los vecinos a los empujadores, a los espudos, liberando la autopista. Comisario, damos la explicación, que estamos haciendo pacíficamente. ¿Por qué reprimieron? Reprimieron si hay primación. ¿Por qué no se pudo permitir el corte? Porque el espacio bajo no se puede cortar porque si no cortás todo el tránsito vehicular. Esto es una cosa, pero ahí cortás todo lo que sale del puerto, no lo podés retener porque si no explota todo allá atrás también. No sé quién es el que está encargado de la marcha, pero no hubo chance de negociarlo, dejar un carril, algo de eso. No, 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 acá no se ha negociado, no podés tener una cosa en la calle y otra cosa en la autopista. Son dos cosas distintas. Esa, digamos, es la orden. Esa es la explicación.